la biblia y las mujeres colección de exégesis cultura e historia un proyecto sobre la historia de la recepción de la biblia y su influencia en las relaciones entre los géneros en occidente el proyecto de investigación internacional la biblia y las mujeres se propone presentar una historia de la recepción de la biblia concentrada en los temas bíblicos relevantes desde el punto de vista de género en las figuras bíblicas de mujer y en mujeres que a través de la historia y hasta el día de hoy han hecho exégesis de la biblia participan en esta obra investigadoras e investigadores cristianos y judíos de las tradiciones científicas de los cuatro ámbitos culturales a los que pertenecen las editoriales que coeditan las obras de este proyecto hispanohablante anglófono alemán e italiano el resultado es esta colección la biblia y las mujeres que pretende impulsar nuevos horizontes de estudio queremos hacer realidad con todos vosotros y vosotras la continuidad de esta colección empezando por el próximo volumen el número 8 literatura rabínica hagamos visible lo que estaba oculto